Y vamos ahora al Teatro Nacional, ya que Laura Ascurra continúa presentándose con su obra Postparto y además está a punto de rodar una película, la ópera prima de Sebastián De Caro. Postparto, y hablamos, están a pleno con eso. A pleno con Postparto, seguimos los domingos en el tinglado, ya desde abril que estamos allí, así que estamos felices. ¿Salen por provincia o ya no? Sí, 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 estamos haciendo funciones, este fin de semana estamos en Santos Lugares, vamos a estar en Bolívar, después vamos a visitar algunas provincias, yo si quieren los aviso, pueden seguirme en el Twitter, arroba Laura Ascurra, que ahí voy poniendo las fechas donde vamos a estar ahí gitaneando con las chicas de Postparto. ¿Volvés a filmar? Sí. ¿Segastián De Caro? A ver, el debut de Sebastián De Caro como director, vos hiciste también, actuaste con Rocabilla, ¿no? Hace poco me pasó algo muy divertido con Eduardo Blanco, que también va a estar en la película, va a haber un montón de gente en la película buenísima, Nico Pauls también va a estar, Gastón, Gastón, Nico no, Gastón, Gastón va a estar, Luciano Leirado también, o sea, somos como todo un grupo de amigos que nos reencontramos después de muchos años a filmar y Eduardo Blanco me dice el otro día, che, me enteré que vas a estar en la ópera, en la ópera prima de De Caro, y escúchame, hace 15 años que tuve una ópera prima de De Caro, es obvio, sí, 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 voy a estar ahí. ¿Qué se trata? Se trata de un hombre que se acaba de separar, que es interpretado por Walter Cornas, se acaba de separar con sus 30 jóvenes años y vuelve a reencontrarse con los amigos, un poco se sintió abducido por ese maridaje, por esa convivencia, que suele pasarle a muchos terrícolas, ¿no? A los hombres sobre todo, porque la mujer siempre defiende, ahí la cena con las amigas, una salidita, o qué sé yo, pero el hombre se queda como ahí y, viste, piensa que no puede ser compatible la convivencia con conseguir su vida, ¿no? Conseguir siendo uno, fundamentalmente. Entonces, bueno, de eso se trata la película. Muy bien, recordemos que en la obra de teatro posparto hay un cambio en esta temporada y Celeste García Saturno está en lugar de Silvina Bosco. Y bueno, la obra... Es la pena ir a verla, ¿eh? Exactamente, Laura.